Ok, damos inicio a la clase muchachos, solo para decirles, ya terminamos los dos últimos temas y ya de partir de aquí, vamos a ver cómo nos adelantamos con la clase Entonces, ¿qué nos toca después de aquí? No, pues ahorita solo es presentar los últimos proyectos y terminamos el primer módulo, ¿entendido? ¿Estamos? Entonces ahorita les exhorto a que terminen antes del 5 las pruebas y los exámenes Que si todos logran terminar antes del 5, damos días libres antes, me imagino Pero les digo, si ustedes logran terminar durante estas semanas exámenes y pruebas y que el miércoles presentamos lo que es la base de datos de Doctorva y el otro miércoles sería la base de datos del proyecto de la escuela de béisbol Ya para el 4 y 5 estaría dándole los diplomas a cada quien ¿Estamos? Para que ya en Semana Santa vayan tranquilos ¿Estamos claros, pa? Bueno Espero que me estén escuchando Ahorita solo déjenme crear una nueva lista de asistencia Ok Porque si no, no puedo empezar a dar la clase Entonces, vamos a ver los últimos dos temas Ok No me está actualizando Tengo un problema ahorita con esta Ahora sí Entonces, empezamos Vamos a ir de una carrerita Con la other by Porque ya lo manejamos Ya lo había explicado con la clase mascota ¿Te acuerdas? Entonces Ya con mascota ya había explicado este tema Entonces no vamos a explicar mucho En esto, seguía rapidito Entonces Empezamos Lo que son las consultas con el other by Ya sabemos que el other by Ordena los resultados de manera ascendente y descendente Identifica la ubicación correcta de la cláusula other by Para cuando se usa la sentencia select Ok Y utilizaremos el route Num para Para hacer un análisis De principales Con variables de institución clasuras Where Ahí voy a explicar lo que está diciendo Desde ahí Que es un poquito complicado entender eso Porque El route num Usa un número de variables Genoa Entonces eso Lo vamos a ir viendo Para ir sustituyendo Ciertas cláusulas Ok Entonces No vamos a estar mucho en ese Lo vamos a ir viendo más adelante No nos inquieten Y Que vamos a ver Entonces el other by Recuerden que Ustedes seleccionan lo que es La Las columnas Que ustedes van a ordenar Primero Desde que tabla La que ustedes presentan Y Desde que orden En este caso por fecha Voy a hacerlo por número Por Por nombre Puede ser por fecha Puede ser Un sin fin de cosas Entonces Dice Como se Como se ordenan Los objetos A partir de la cláusula Order by Dice Los valores se muestran Desde el más bajo Al más alto Ok Los valores de fecha Para Los valores de fecha Se pueden ser Entre el más reciente En primer lugar Y Los de alfabético En O en orden alfabético De la A a la Z Ok Ya para los valores nulos Se muestran por último De manera ascendente Los que tienen valor Y los que no tienen valor Si quiere decir ¿Se acuerdan de los animales Que teníamos a A Bowser Que no murió Y solo esa fecha Teníamos de De Disponible Y las demás Estaban en nulo Bueno Entonces si yo lo ordeno De esa manera Voy a ordenar primero La fecha que se presenta ahí Que sería la muerte de 12 Y los demás Los pone como nulos Ahora si todos los valores Son nulos Ya van a aparecer nulos Claro Ahora si ustedes Quieren presentar Primero los valores nulos Y después La muerte de 12 La fecha de muerte de 12 Va a presentarse Los primeros nulos Y por último Los de 12 Ok Si ahora si quieren mostrar Lo del nulo de last Ya pondrían Los valores específicos De último Y pone primero Los valores que no son nulos Entonces no nos vamos A enfocar mucho en esto Lo pueden ordenar también Si ustedes especifican Va después del order by De lo que ustedes quieren De como ordenarlo Este order by Me ordena Mi campo Conforme a eso Entonces yo le digo Bueno Creo que la fecha La use de manera Descendente Que de abajo Para arriba Y si ustedes Pueden poner Ascendente La primera manera Que pone Es la ascendente De arriba Para abajo Pero si la quiero Ver de manera Descendente Pongo Lo que es Desc Empieza de abajo Para arriba Si fuera De abecedario Sería ahí De manera De Z A A A A Invers A A A A Ordenar Por alias Las columnas Uno le puede Asignar un alias A una columna ¿qué quiere decir eso? en el caso del salario de por 12 a este salario 12 se le asignó un alias que sería ANSAL ¿ok? entonces para no estar poniendo el salario por 12 yo digo que ordené el salario por 12 o como has dicho el ANSAL que este es el alias de esa columna lo ordené de manera descendente el del más grande, el salario más grande al más chiquito ¿ok? entonces son cositas que vamos a ir viendo vamos a aprendernos que es el alias, como crear alias porque eso es importantísimo en esto para el caso de que haya un botón de columna con misma referencia de nombres ¿ok? hay columnas que tienen los mismos nombres para eso son los alias ok entonces permítanme alguien se conectó si para tienen que finalizar antes del 5 mejor dicho las pruebas y los exámenes el curso termina el 5 ¿ok? pero quiero tener eso antes del 4 o sea antes del 5 para yo poderles dar el diploma entre el 4 y el 5 porque si ya el 5 a la tarde no el último día de clase es el 5 tendría que darles hasta el día después y ya ustedes ya tienen que irse para Semana Santa entonces yo les digo que si finalizan este fin de semana mejor les digo que les doy el diploma mucho antes y ustedes terminan todo por ejemplo el domingo me dicen ya terminé ya estoy haciendo la carpeta con los diplomas de la gente que ya terminó y y si es así todos terminan para antes del 5 digamos que que todos logran terminar el 2 yo estaría como iba diciendo si todavía han terminado la plataforma el día 2 ok ya tendría todo el diploma de todos ya el 3 solo haría la evaluación de como es el miércoles hago la evaluación del proyecto del de la escuelita aquella de la escuelita de la tiendita aquella y y entre el 3 y el 4 y el 5 ya está bueno más que todo el 3 y 4 estaría dando los diplomas y el 5 no entraríamos a clase estamos bueno el 5 el 5 y el 4 no entraríamos a clase puesto que el último día de clase sería el miércoles que es lo del proyecto final de la tiendita de Oracle entonces el 4 y el 5 no tendríamos no tendríamos clases ahí ya estaría dando los diplomas y todo ¿les parece? entonces entre entre más rápido terminen lo de la plataforma el miércoles de la otra semana terminamos todo y entre el 3 4 y 5 estoy dando estoy dando los diplomas entonces continuamos bueno para no ir atrasándonos que ahí me están escribiendo de la la más fría que me escriban así pero bueno y como iba diciendo pueden ordenar las posiciones numéricas y ustedes tienen aquí ponen primero las columnas que ustedes quieren que se muestren dentro de la de la consulta porque esto es consulta entonces muestran las tablas que quieren consultar y de qué tabla ok las columnas que quieren consultar y de qué tabla ok que aquí sería se lee la columna la tabla empleado en las cuales están ordenadas por que las ordenen por el número 3 o sea que digamos el ID número 3 puede ser que esté o el departamento ID lo ordenen por número 3 ok entonces vamos a ir organizando eso aquí faltó algo no solo aquí ordenar por 3 pero bueno aquí solo le mostré un registro y ordenar varias columnas entonces aquí por ejemplo seleccionar las columnas los empleados y ordenar las 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 tablas de esta manera que ordenen primero el departamento ID y el salario o sea estos de aquí estos dos de arriba los ordenen de manera descendente de de menor a mayor ok entonces son cositas que uno va a ir cuestionándose y va a ir viendo entonces no es tan complicado lo que es esto en la ejecución de las consultas pero order by empieza desde que tabla se origina ve que con una se van a tomar de la tabla en donde después seleccionamos puede haber otro select dentro de ella y después va a lo que es el order by ok entonces si ustedes ven aquí va el select después el from lo primero que se ve en la lista si vamos a especificar decimos donde y que parte y puede haber dentro de ese where otro select y ese va entre comillas entre paréntesis y por último sería el order by por ahí vamos a ir viendo un ejemplo entonces como ven se pesa primero con el select y aquí es donde viene el round number as longest employee ok entonces el round number es el número de fila dice que se le asigna el número de fila como el longest employee ok y en esa tabla en esa tabla que se va a poner se muestra lo que es el apellido y la fecha de contratación entonces viene el from de donde voy a sacar esa información bueno abro un paréntesis y selecciono el nombre y el apellido de la tabla de empleados y que esté organizado por fecha de contratación en este caso y después de eso pongo un where y digo donde la esta tabla que se está creando de round number sea menor igual a 3 ok entonces que hace y bueno pues entonces me contrataría me mostraría todos los empleados que tienen fecha de contratación de 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 tanto tiempo pues de longevidad creo que hay longevidad de en el trabajo entonces le muestra desde cuánto quién es el más el más viejo al más actual ok y entonces le empieza aquí mostrar un desigual menor o igual a 3 entonces aquí le muestra los primeros 3 datos de la gente que tiene más tiempo dentro de la empresa entonces empieza el primero el primero el más viejo de todos es King que es el 17 de junio en 1987 el que le sigue es Wayland que él se contrató en septiembre junio julio agosto septiembre con tres meses después y dos años después a Cochapa de Cochapa 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 que fue el más el más nuevo entre esos tres entre esas tres entre esa fecha más vieja pues yo estoy mostrando 3 yo quiero mostrar de los 5 más viejos tendría que ser 5 menor o igual a 5 y así sucesivamente en Apple las consultas de n principales se realizan con un round que es el número de fila que round significa fila y número es ese número entonces empieza lo que es la creación de variables de sustitución explicando esto rapidito porque esto no lo vemos en este curso si no lo vemos hasta el siguiente no es para que tengan una idea de lo que van a ver en el siguiente curso entonces cuando en el botón un informe los usuarios normalmente buscan restringir la forma dinámica de los datos que se devuelven con ayuda de las variables de sustitución pueden crear informes de solicitud que solicitan al usuario perdón a proporcionar valores que restringen el rango de datos devueltos pueden beber las variables de sustitución en un archivo de comando o en una única sentencia de SQL ya saben que una variable se puede considerar como contenedor que almacena valores temporalmente cuando se ejecuta la sentencia el valor de almacenado se sustituye como información se va ingresando un dato y ese puede ir cambiando conforme vaya el procedimiento en este caso de la base de datos por ejemplo podemos considerar vamos a ver si tenemos un ejemplo aquí de la variable ¿verdad? ¿cómo podemos considerar una variable? entonces bueno en el caso del ID empleado porque este ya es Rodex parece en Apex les recuerdo hoy tienen que al menos todos crear su cuenta en Apex para los que no la han creado si hay los que han creado mañana no vamos a ver Apex ¿ok? entonces utilice la variable de sustitución para solicitar valores en el caso de Apex utilice una variable prefija con un carácter de dos puntos para solicitar un usuario de un valor ¿ok? entonces ¿qué hacemos? por ejemplo aquí se seleccionan las columnas el ID el Asnate el Salary y todo eso de la tabla empleado y donde digo donde el empleado ID se le asigna a la variable de DeployingNome ¿ok? que esté el número del empleado como están estos dos puntos me está diciendo que esto es una variable ¿ok? entonces dentro de la interfaz de Apex aparece este cuadrito y aparece el nombre de la variable DeployingNome pues ahí le está solicitando un valor ¿ok? la variable está vacía está diciendo de esta manera eh blog de nota se crea lo que es la variable Employee No y ahorita la variable está nula o sea no hay datos entonces ahorita no tiene ningún valor cuando aquí ingresa el valor del usuario donde dice NULL en el número dice Value digamos ah bueno le va a ingresar el número de empleado 154 y le da Submit bueno ese Submit cuando lo asigna se le agrega la variable empleado ok y ese 154 se le asigna a la a la columna de empleado ID estamos pero es que como que agarra el dato y lo pone entonces y suponiendo que viene otro vuelve a hacer la misma consulta entonces ya dice el usuario no vamos a ingresar al esto ahorita está en 154 vamos a cambiar a otro empleado vamos a agregar a otro entonces aquí agrega lo que es 186 ok entonces aquí se pone 186 ese lo asigna este lo asigna a dentro de la columna columna employee en el siguiente registro eso es lo que hace lo asigna esa columna en el siguiente registro 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 ingeniero pero lo asigna de manera temporal o la variable esta es temporal la variable esta el employee en número la variable es temporal o sea que está diciendo que que no que este valor no va a permanecer igual siempre ok se va a ir cambiando pero esta variable lo que está haciendo es que aparte de absorber el número que ingresa el el usuario en este caso o los que están usando la base de datos solo es que agarra el número y después lo asignan en el siguiente registro ok cuando ya termina de asignarse la variable se mantiene así ok empleado el número 186 hasta que yo ingrese otro dato aquí para el otro nuevo registro aquí puede cambiar entonces ya deja de ser 186 y se vuelve 257 puede ser por eso es temporal y después le da submit y cuando le da submit eso se ingresa dentro de la tabla en el caso de la IDVA entonces así va así va actualizando un registro y y vamos viendo esto es parte de la aplicación ahora si ustedes ven esto no termina ahí esto falta que le pongan el los registros para el apellido para el salario del departamento porque si no quedaría la tabla no la quedaría de esta manera donde ustedes van poniendo un registro de esta manera donde ponen employee employee id id que sigue después del employee id que a mi me acuerdo sigue el employee id después sigue el last name después salario no las columnas dentro de la tabla y el department si el department ahí está haciendo más id ok y lo que está haciendo el employee moon es que el usuario ingresa el dato en este caso 257 y ese lo asigna al employee id entonces ese 257 iría acá pero si no ha ingresado lo que es es el last name aquí aparece nulo no ha ingresado el salario aparece nulo y el departamento igual nulo porque no está ingresado tendríamos que ingresar datos al menos que estos datos ya hayan sido ingresados y esta columna sea nueva y ahí es otra cosa diferente pero después de eso ya se hizo el submit se ingresó el registro y se actualiza ok vamos al siguiente registro si el usuario ingresa 16 va a ser 16 entonces aquí el usuario dice 16 ese 16 lo asignan al id empleado e iría acá ok entonces aquí sería 16 y lo demás sigue igual en el caso de que no se le haya agregado un dato pero si esto ya está creado esto es la tabla que ya está creado solo está asignando lo que es el valor para el empleado eso es todo lo que hace bueno es temporal ya después si ya no lo va a utilizar esa esa variable ya no tiene su uso pues entonces dice debe permitir ventanas emergentes para el explorador aquí esto está hablando del ápex entonces es lo que está explicando el va el documento este ya se supone que last name salary department id ya tienen su información dada y en este caso le estoy diciendo que a lo mejor no está esta información porque si no tenemos registro de la información va a aparecer nulo ok entonces solo está ingresando lo que es el id del empleado y lo demás aparecería si no están los datos si están los datos pues claro que si va a aparecer los datos baja y así sucesivamente entonces que sucede aquí bueno el empleado dice que le asignan 101 entonces a estos empleados aún no se les ha asignado un id de empleados común entonces como no se les ha asignado ahorita se les asina entonces crean un id empleado de esta variable de empleado para asignar variable entonces el usuario ingresa 101 y ese lo asigna last name salary department tal y le pone 101 y así sucesivamente lo mismo puede servir para lo que es caracteres y fechas iguales los mismos por ejemplo lo de yo id ahí se dice job title que es lo mismo por ejemplo aquí dice el id del empleado tal dice del trabajo perdón es igual al título del empleado del trabajo entonces dice job title aquí que se dice itep programming creo que es se le asigna eso al job id ok y se le va asignando todas estas cosas aquí le faltó todavía la tablita de la parte del job title y ve la job id porque aquí solo me muestra el último nombre de part man y el salary pero es por la tabla aquí solo me muestra estas tres estas tres como se dice estas tres columnas pero no me muestra el job id necesitaría mostrar el job id para que me saldría la tabla completa cosa que no lo hace y ahí termina este cursito de este lo vamos viendo más adelantito entonces no se preocupe no tranquilo tranquilo igual estoy grabando y acá ya hoy ya terminamos con concluir lo que es los cursos va el curso solo con el último tema que es el join estamos con el join ahorita vamos a reproducir mire este es bien confundido es un poco confundido como es un poco confundido esto porque confunde mejor digo voy a confundir un poco porque el manual es una traducción del inglés al español no sé cómo hicieron la traducción pero es bien complicada entonces voy a intentar explicar aquí y después nos vamos a guiar de los temarios de MySQL ya porque esto sí está mejor explicado a mi parece es un mejor explicado vamos a explicar cómo hacer un join y todo el asunto continuamos entonces para qué nos sirve el join va a decir bueno porque pregunta número uno cuando las puse a crear las tablas los registros los estaban poniendo de uno en uno como que bien estresante estar creando de uno en uno un registro para cada una de las tablas pero que podemos hacer entonces para no estar para para no estar volviendo a crear esos mismos registros y no solo agarrar esa tabla y y reutilizarla entonces apareció el join el join usted crea una tabla x cualquiera ok por ejemplo el de matrícula y y usted dice bueno creen una tabla matrícula la cual tiene una id matrícula el id matrícula la clase de la que está puede ser pero yo quiero ver quiénes son los quiénes son los que están matriculados en esa clase por decirlo así y con qué maestro porque esa es la tarea que les dije yo solo que la mía les expliqué de una manera fácil de otra manera más fácil entonces no solo junto a las tablas de la información agarro la tabla creo mi tabla principal donde va a estar todo el reporte de toda la información que yo quiero y solo la voy uniendo usando lo que es el join el join me une todas las tablas como yo quiero entonces por ejemplo yo había hecho una versión cortita para darles una idea de cómo deberían hacerlo ustedes ya había creado lo que era el estudiante y la calificación ustedes tenían lo que era estudiante matrícula clase y estudiante matrícula clase y maestro verdad no se les deje esa tabla aquí yo la borro bueno entonces yo ya aquí uno crea las tablas ok yo creo las tablas así individuales normalmente como ustedes lo hacen lo hemos aprendido con su llave primaria etcétera 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 las consultas las hacen con llaves foráneas y ahí las van identificando pero yo digo no yo quiero crear una tabla en la cual vaya toda la información y esta tabla como que me genera un reporte por decirlo así va un reporte incluye toda la información que yo ocupo de varias tablas entonces en esta que cree estudiante y calificaciones cree uno que se llama cuadro de nota ok un cuadro de nota que va la información de que de la nota 1 2 3 4 5 el ID del estudiante y el nombre del apellido aquí le puse un ID de calificación porque cada calificación tiene que tener su propia ID y que es para cada estudiante para que tenga una idea miren aquí el de estudiantes es este mismo que está acá aquí tengo los nombres y todo solo con ocho registros no puedo hacer más entonces pero la idea es para explicar como dicen lo demás es pura práctica y aquí creé lo que son las ocho notas para lo que la calificación es para cada estudiante que sería nota 1 de la calificación 1 etc 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 el promedio no lo calculé porque quería explicarles cómo se hacen operaciones matemáticas dentro de lo que es el SQL o del SQL o de la que ustedes trabajen de lo mismo ok entonces qué se hace bueno creé otra tabla esa tabla se llama cuadro de nota es la unión entre una tabla y otra ok entonces entonces cómo hago la unión Luis ah bueno súper sencillo entonces creo mi nueva tabla y digo selecciono primero qué atributos o qué columnas quiero elegir y de qué parte por ejemplo en esta parte yo estaba seleccionando todas las columnas de la tabla de calificaciones y o sea creo mi tabla cuadro de nota y dentro de esa tabla de cuadro de nota selecciono todas las columnas de calificaciones que sería esta ID calificación nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 hasta promedio y 1 la tabla de estudiantes sería estudiante la ID de estudiantes Juan Luis Pérez ok y especifico acá donde dice long que todavía no lo hemos visto ahorita lo vamos a ver para que sirve long estoy especificando de cómo voy a hacer la relación entre la primera entre la primera tabla y la segunda entonces digo el ID del estudiante tiene que ser igual a la ID de calificación para que se asigne el orden entonces si la ID del estudiante es igual a la ID de calificación 1 entonces estas notas que están aquí pertenecen a Juan Pérez porque la ID del estudiante 1 es igual a la ID de calificación y así sucesivamente para los demás ok vamos bien sí entonces y ahí hago mi report entonces yo puedo hacer consultas con este report si yo selecciono mi cuadro de notas y digo no pero yo solo quiero que me muestre el nombre la apellida y el promedio del estudiante todo lo muestro acá y ahí me sale el nombre del estudiante y los promedios si yo quiero que me muestre la ID del estudiante el nombre apellido todas las notas y el promedio que esto sería el cuadro de notas normalmente entonces ahí me lo muestra la ID del estudiante tal con el nombre y el apellido y las notas que cursó el estudiante y todo va bien yo puse double esto puesto que una nota siempre es porcentual y ya sigo creando ahora como yo hago lo del promedio pues promedio es súper sencillito muchachos para sacar una operación matemática se usa lo que es el update entonces yo digo en que voy a hacer una actualización yo por ejemplo en este caso como el cuadro de notas yo estoy actualizando la tabla cuadro de notas a esta le asigno el promedio que sea igual a esto o sea ahí realizo la operación matemática y digo que el promedio es igual a lo que es entre paréntesis nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 entre 4 y el resultado de eso porque nota 1 nota 2 nota 3 son las columnas entonces ahí me asigna esos valores y me lo asigna el promedio pero me dice si yo lo asigno esto sin el web que sucede me ha tenido un errorcito va que me va a poner va a dar el primer registro y me va a poner 87 para todo y no quiero eso no entonces yo tengo que especificar entonces digo donde el ID de calificación sea igual al ID del estudiante entonces lo que hace el programa el programa es que ah bueno me dice que es el ID 2 voy a seleccionar voy a seleccionar todavía otra vez aquello el cuadro de nota ¿qué hace? bueno hace lo siguiente se le va a asignar el promedio tal donde la ID de calificación es igual al ID del estudiante entonces me está diciendo que por cada registro que yo haga porque hago la comparación de cada registro que yo haga va a ser el promedio entre las notas de esto solo por registro entonces dice ah bueno primero va a ver que el estudiante es igual al ID de calificación bueno como esto es cierto a esto entonces hace la operación matemática nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 igual al promedio excelente la hace si yo digo ID estudiante es igual al ID de calificación no entonces no lo hace ID estudiante 1 es igual al ID 3 no no lo hace y así sucesivamente entonces como no lo hace voy con el segundo el ID de calificaciones con el ID del estudiante son iguales si entonces se hace esa misma línea en la que está ejecutando ok me saca mi promedio después va el ID de calificación es igual al ID del estudiante 3 o al ID del estudiante 1 no sigue al ID 5 4 6 7 8 no bueno entonces no ejecuto nada entonces voy a la 3 3 igual a 1 no a 2 no a 3 si ah bueno entonces en ese registro de líneas se va a hacer eso y así sucesivamente y mi A si yo después le doy un D se me actualiza donde no me aparecía nada se me actualiza ok estamos bien bueno el silencio me dice todo entonces vamos a decir que sí entonces entonces tengo un ejemplo a mi como D podemos modificar en ciertos aspectos pero vamos a ir de nuevo despuesito ok pero no les digo que hay ejercicios entonces voy a explicar lo más complicado de este tema que es intentar entenderlo no es ni lo que explica ni lo que explica no es vamos a ver los tipos de 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 join que hay va entonces dice obtención de datos de de varias tablas lo que estamos diciendo a veces necesita utilizar datos de más de una tabla para producir el informe que necesita usar tablas de empleados y departamentos y acceder a los datos de la misma quiere decir que es necesario esto puesto que hay un momento que nosotros vamos a a necesitar información de una tabla y no vamos a estar ahí retaipeando y retaipeando esa información una y otra y otra vez o sea aparece el join el join me me ayuda a a crear una tabla o a en este caso aquí va a estar más que todo lo que son consultas pero para crear un informe tenemos que crear una tabla para ello entonces supongamos que estamos creando una tabla entonces se crea la tabla yo digo que sustrae la información de empleado y departamento y el departamento del nombre lo de eso yo puedo construir una propia tabla y eso se le llama una unión uso pedazos de cada columna y lo voy uniendo por eso ustedes tienen que saber que es lo que van a unir por ejemplo en el caso este ustedes ven en el select que tengo yo aquí yo aquí selecciono primero la tabla que yo creo que voy a utilizar más entonces aquí pongo las columnas que yo quiero utilizar después yo pongo aquí que tabla quiero unir entonces ya les voy a explicar como yo quiero que sea el departamento nombre ahí vamos a ir viendo entonces empieza a explicar lo que son las uniones naturales las uniones commusing la de om que es la que está explicando ahorita las uniones outer que es left right pull outer y el cross join hay más uniones todavía pero por lo menos vamos a ver esa y ustedes ven cómo utilizar la consulta de datos más de una tabla y miran un montón de cosas entonces aquí siempre va seleccionando la tabla la tabla que ustedes van a utilizar punto la columna de esa tabla uno coma aquí la tabla dos punto y su columna qué quiero decir por ejemplo como tengo una de estudiante y calificación y quiero unir eh quiero unir una columna de una tabla y otra bueno entonces voy a decir la de estudiante quiero unir la de la idea del estudiante no el nombre del estudiante por decirlo así y en la tabla dos de calificación que sea el promedio nombre y promedio entonces solo selecciono aquí estudiante punto nombre y aquí columna B columna digo calificaciones punto promedio entonces estoy seleccionando esas dos tablas y me dice desde qué tabla estoy sacando esa información entonces le digo hay tabla y ahí empiezan los diferentes tipos de uniones para que vayan entendiendo entonces dice que está un natural joint de la tabla dos que para mí la tabla naturalmente está la de joint table using color name entonces aquí estoy diciéndolo que a la tabla uno porque esta es la que tomo de referencia aquí va la primera que tomo de referencia yo la uno usando la tabla dos del nombre de la columna de esa tabla en este caso sería promedio también hay otra manera que la tabla uno se une con la tabla dos donde la tabla uno el nombre de la columna sea igual al de la tabla dos con el nombre de la columna tal ok que ese es mi nombre el que estoy poniendo aquí estoy diciendo que esta columna tiene que ser igual a esta para poder unirla y que el registro vaya conforme a esa unión ok y la otra del left right pull outer joint pueden usar en cualquiera de estas tres funciones hace lo mismo solo que lo pone ahí les voy a explicar no lo pone desde la izquierda y hasta desde la derecha y si no lo pone completo eso es cuando hacen falta como datos dentro de la tabla y que uno no sabe y solo tiene un dato dentro de esas tres registras puede ser o varios entonces eso lo ubica desde lo desde lo último al final y por último el cross joint table que ahí lo voy a explicar como la unión cross o la unión cruzada ok entonces ahí viene la lectura larguísima que tenemos utilizando este otro está la tabla para clarificar cualificar los nombres que de la columna que está en varias talas para evitar que se provocan anigüedades utilice el prefijo de la tabla para aumentar la velocidad de análisis de la sentencia puesto que hay nombres que son larguísimos o hay nombres que se repiten cosas así de las columnas entonces eso ayuda a evitar bastante esta situación está en lugar de prefijo usa el nombre completo de las tablas utilizando alias las alias de tablas proporcionan una tabla de un nombre más corto y mantienen el código de SQL más pequeño y que utilicen menos memoria entonces ahí viene nuestra primera ampliabilidad que hay que utilizar la ley de la tabla para distinguir las columnas que tienen nombres idénticos ok pero residen de diferentes tablas entonces ustedes ven aquí este este es el alias de la tabla empleado ok como esto lo lee de abajo para arriba por eso es que el pone aquí el eje entonces si ustedes ven en el front estoy diciendo que empleado y tabla empleado hay una e después estoy diciendo que a la tabla empleado se le asigna un alias llamado e a la tabla empleado se le asigna un alias llamado e y que se une con un departamento que tiene un alias de tipo llamado d por eso si ustedes ven aquí se selecciona de la tabla empleado copia el alias y después le pone el punto cual es lo que es el primer nombre o nombre normal de esas mismas tablas de la unión de esas tres de esas dos perdón de la unión de empleados y departamentos muestre también lo de que el nombre del departamento de la tabla de departamento y que muestre el ID manager de la tabla de departamento que sabe para que vayan identificándolo bien entonces usan el departamento ID yo uno la tabla empleado G o el alias G y el departamento con alias D entonces yo saco de esas columnas se le deja dos tablas de la tabla empleado voy a sacar el nombre y de la tabla departamento que es D voy a sacar los demás el manager y departamento entonces ¿qué es lo que hace aquí? consulte directrices de las alias a través de las tablas con las notas con las notas entonces me muestra lo que es el primer nombre de lo de la tabla de empleados que es este va que quitan Jennifer y Michael y de la tabla departamento me muestra lo que es el nombre del departamento y el y el manager ID entonces esas tablas ya están unidas entonces a través de el departamento del ID la estamos usando no se muestra el departamento del ID puesto que el select solo quiere mostrar el nombre el departamento y el manager pero estamos usando el departamento de ID porque es algo en común que tienen eso ¿ok? en la tabla empleado está un departamento ID en el cual es empleado pertenece a ese departamento al igual que el departamento la tabla de departamento tiene su departamento ID ok entonces por eso es la referencia la demás es es pura pura análisis pues seguimos y la cláusula Natural Join es basada en todas las columnas de las dos tablas que tienen el mismo nombre y el mismo tipo de datos ok seleccionar las dos tablas que tienen valores iguales de todas las columnas coinciden y si las columnas con lo mismo nos definen tipos de datos diferentes se vuelve un error para hacer una unión natural necesitamos primeramente saber que si esas dos esas dos esas dos columnas son igual son el mismo de tipo y el mismo nombre aunque conserven el mismo nombre y tienen diferentes tipos no se puede hacer una unión natural ok no se puede hacer una unión temporal ok estamos eh si quiere vamos a receso ahorita lo vamos a dejar hasta aquí y regresamos tipo dos y media les parece ok vamos a almorzar entonces iniciamos ya acabo nuestro receso y continuamos rapidito en lo que es la recuperación de registros de uniones naturales ok se utiliza se utiliza un campo único en común de las dos tablas del departamento de ti para llevar acá una unión recuerda estamos entonces entonces se selecciona siempre las columnas que se van a interpretar ok que se van a mostrar dentro de nuestra consulta y decimos que el departamento o tal de departamento haga una unión natural con localización pero tenemos que tener en cuenta que localización la tal de localización como departamento tienen que tener en común el nombre del departamento ID o sea que quiere decir que si el departamento ID es una llave primaria dentro de la tal de departamento y esa fue enviada a localización como llave coránea eso es lo que lo hace en común entre esas dos entonces hace una unión natural cuando hace eso ¿qué sucede? ya no se va a repetir la columna del departamento ID sino que como significa ok se unifica esa tabla y así simplifica la nueva consulta con el departamento ID que aparece el nombre la localización del ID y la ciudad ok entonces eso es una manera de evitar que aparezca dos veces la misma columna ok estamos entonces ok 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 entonces si las tablas que se unen comparten varios columnas se utilizarán todos los campos comunes en la unión utilizar using para especificar una única columna para una cláusula join en un lugar de una cláusula natural join ok la cláusula using también se puede utilizar para coincidir columnas con el mismo nombre pero con diferentes tipos de datos ok entonces dice que las cláusulas natural join y using se excluyen mutuamente que no pueden estar juntas porque recuerden que la natural join ocupa que usted tenga una columna en común con la otra para hacer la unión natural y el using especifica una única columna para permítame el using también se puede utilizar para hacer coincidir columnas con el mismo nombre pero con diferentes tipos de datos aquí ya necesito un mismo tipo de datos recuerden que el ID que tienen de de departamento tiene que ser el mismo tipo de columna que agarre el mismo tipo de datos para que hagan una unión natural pero el using hace coincidir las columnas con el mismo nombre pero de diferentes tipos de datos puede hacer que el tipo de datos en la columna de tal sea varchar y en la otra sea numérica pero siempre hace la unión solo que tendríamos que ver una referencia que sea igual entonces por ejemplo un poquito pero atrasadito permítame entonces los valores de la columna en departamento deben ser iguales en ambas tablas esto se denomina una unión igualitaria o también denominada unión simple o interna eso es lo que está explicando la llave foránea con respecto a la llave primaria cuando hacen la unión natural se une una misma y crea una tabla única ok ya con la cláusula de using especifica que la unión se realiza con la columna del departamento ID y no con manager ID ok vamos a explicar el objeto ahí está abajo que también es una columna en común entonces se le selecciona lo de la employee ID el apellido la localización ID y el departamento ID donde los empleados se unen con la tal empleado se une con la de departamento usando lo que es el ID de departamento ¿qué quiere decir eso? bueno que vamos a usarlo el ID de departamento para hacer la unión entre empleado y departamento que a pesar que sean tablas diferentes hace la corroboración tal empleado que esté en tal departamento se va mezclando o sea por ejemplo Waylen está en el departamento 10 ok entonces ese empleado que tiene ID 200 que es Waylen que está asignado al departamento de diálogo va a ponerle en eso entonces la referencia la va asimilando en el registro es como esto de acá que ya le había explicado yo estoy haciendo la unión este on que para ejes común using hace la referencia que esta identidad que está acá con esta sea un mismo registro es lo que está queriendo decir ok a partir de un ID están haciendo la referencia que pertenece a uno mismo estamos entonces el uso de alias en tablas cláusulas using aquí casi no dice no utilice un nombre o alias de la tabla en cláusula using o sea que si ustedes usan un alias no pueden utilizar lo que es el using le va a tirar un error la misma columna se utiliza en otro lugar de la sentencia de SQL y no se le puede agregar un alias entonces son cositas que vamos a ir viendo con la cláusula natural join se crea una unión igualatoria de todas las columnas con el mismo nombre y el equipo de datos estamos que es lo que estoy haciendo el on que estoy utilizando yo aquí en el en el trabajo este dice sirve para especificar las condiciones arbitrarias o las columnas que se van a unir la condición de la unión está separada de otras condiciones de búsqueda ok esto es lo que hago yo aquí estoy condicionando la unión de estas dos estas dos tablas de la que es de estudiante y la de calificaciones y digo donde el estudiante ID es el mismo de la de calificación para que se asigne esos registros dentro de uno mismo entonces la cláusula on facilita la comprensión del código la cláusula on ellos crean unión igualatoria entre dos tablas utilizando una columna con el mismo nombre independientemente del tipo de datos la cláusula on crea una unión igualatoria entre dos tablas utilizando la columna de cada tal independientemente del nombre o del tipo ok si aquí lo hace por ejemplo si ustedes ven este department ID es el del empleado y este department ID es el del departamento si ustedes ven estos tienen un alias aquí se pone la tabla empleado que tiene un alias de se junta con la del departamento con el alias de ok entonces ¿qué sucede acá? ah bueno al hacer eso yo tengo que ir seleccionando a través del mismo alias tengo que seleccionar las columnas que yo voy a utilizar por ejemplo aquí estoy usando el employee ID el last name el departamento ID del empleado el departamento ID de la tabla departamento y la localización etc entonces yo digo desde esa unión de esas dos tablas yo condiciono y digo donde está el departamento ID de empleado que se sitúe igual al departamento del ID del departamento entonces este el de departamento de empleado y este el ID de departamento de la tabla departamento y me lo va situando conforme al orden que está que sea igual aquí va a ser 10 y 10 20-20 20-20 50-50 y así sucesivamente ok si es que ahorita está un poquito enredado esto muchachos porque es bastante información lo sé soy consciente por eso yo mañana primera hora clase damos temario con lo que es la las funciones del uso de join después del receso vamos a trastear el Apex vamos a intentar conocer Apex todo junto vamos a ir trasteando vamos a ir averiguando condiciones como se hacen consultas como se crean aplicaciones etc y así sucesivamente en una semana vamos a dar un recorrido y vamos a conocer lo que es Apex de poquito a poquito y ya para el siguiente módulo ya va a ser decisión de ustedes así que lo digo yo decisión de ustedes que que elijan el gestor de base de datos ok entonces ustedes me tendrían que decir que gestor de base de datos van a usar ustedes para yo también ponerme al tanto para que un día trabaje en un gestor otro día trabaje en otro gestor y así sucesivamente para que vayan viendo los diferentes tipos de gestores de base de datos y no nos quedemos solo como SQL estamos yo sé que ahorita les estoy dando mucha información no me gusta dar teoría por eso que habíamos hacer todo práctico para que se aprenda pero quiero terminar con el tema para alinearnos de esto entonces entonces dice creación de uniones de tres direcciones en la cláusula debe haber dos sentencias de unión a los mientes tres tablas ok entonces como se muestra a continuación entonces siempre se selecciona la columna y miren como lo hace acá ok desde la tabla empleados con el alias se juntan este es el primer join el departamento de este es el nombre del alias del departamento donde el departamento de la tabla el departamento de la tabla de departamento es igual a a la tabla empleado del departamento de ahí ahí hace la primera unión diciéndome que al unir esas dos tablas lo que van a tener en común para que se alinee es tanto el departamento de la tabla de departamento como la del departamento de la tabla de empleado ok esa es mi primera unión por eso es para decir el primer join ahora quiero unir otra tabla puedo decirlo así entonces yo digo join y pongo la otra tabla location esa es mi otra tabla localización y le pongo un alias de l ok entonces hago la referencia a través de la condición donde digo que donde se ubique la localización de ese id en la tabla de departamento sea igual a la localización de id de la tabla l entonces ahí se va a estar mostrando ok aquí la consulta lo que hace automáticamente es organizar primero la tabla y no muestra lo que es lo del departamento id el empleado id ni la localización id puesto que el select no me lo no lo solicita si lo solicitara si me mostraría la localización el departamento y todo pero en este caso no entonces que hace no solo me pone los empleados y conforme a este front que está aquí de stay join me organiza la tabla ok entonces me da como resultado esto de acá yo sé que es confuso muchachos pero vamos a practicar no se preocupe ahorita solo doy tema les recuerdo siempre hagan lo de es para permítanme es para para que tengan una idea de lo cómodo interpretando otro escenario del uso de la cláusula on ustedes ven aquí aquí ya le estamos poniendo estamos asignando los alias en el front estamos asignando los alias que vamos a utilizar en el select para ubicarlos entonces digo donde sale B es libro va inglés va porque no me gusta el inglés porque es complicado para algunos creanlo es un poquito complicadito pero no significa que no podamos se le asigna B dice seleccione de la tabla libros el título como el libro de títulos eso es el nombre que va a aparecer en la columna para la para la tabla autor que es A que busque en la columna nombre y se le nombre esa tabla nombre como autor que es esta y a la tabla a la tabla de transacción que se llama T que copie el ID y lo use como book transaction que es el ID del libro de transacción ok entonces dice para los autores que tienen un alias A la tabla autor que tiene el nombre A se juntan con la tabla libro con el alias B ok donde la tabla autor ID tiene que ser igual a la donde está la columna de la tabla libros que se llama autor ID entonces ahí lo que hace es como les digo hacer la relación y ubicar los registros ok que cada registro vaya con otro y que esté alineado esa información como alinear los registros después aparece otro join aquí tenemos nuestro primer join y aquí estamos agregando otro join este me agrega otra tabla y empieza a la a esa que se le va a agregar después se le va a agregar lo que es el book transaction que es la tabla ese es el tipo de de tabla que se está creando aquí va que se llama de tipo T donde la tabla libros de ID sea igual a la transacción del libro del ID y ahí vuelve a alinear los registros conforme a esta información entonces esto me organiza como les digo esto me sirve para organizar más que todos los registros hace la unión pero me organiza los registros conforme yo lo que estoy pidiendo ok entonces ahí me hace una una alineación entre tres cosas entre ID autor ID y el libro ID entonces al final me reproduciría esto que no que no me aparezca la información de lo demás sé que a partir de esta ID yo estoy asignando el autor yo sé que el autor del libro que tiene el libro de transacción es el mismo del libro del título ok que es lo que está aquí entonces lo viene a respetar así el ID del autor es el mismo es el mismo ID del autor de la tabla de lo del libro ok y aquí me dice que el ID de tal es el mismo del ID del libro entonces así lo va relacionando y lo pone en el autor bien mezclado es enredado lo sé pero ya con práctica uno lo va encendiendo hasta ahora ¿cómo vamos muchachos? mucha información vamos bien no se sienten traumados aquí vamos a estar en algunos casos vamos a estar viendo muchos de códigos que es bien un poquito pesadito pero no significa que no sea difícil sí esto es un poco confuso pero la idea es eso que yo siempre estoy explicando la teoría y ya hay que haber practicado entonces eso lo que vamos a hacer vamos a ver si tenemos tiempo para practicar lo que es primero empezar con el Join después con el Join vamos a ir empezando en uno en uno ahí vamos a ir todos de la mano ahí agarrado con el Add Join el Run Join el Cross Join el Natural Join todavía no hemos visto el Inner Join y el Straight Join entonces vamos a obviar este y aquí vamos a terminar nosotros con el Join Group By en funciones de agrupamiento la unión de dos o más tablas está ahí ¿ok? entonces todo eso es lo que estamos viendo ahorita y ese es el curso a mí practicando eso ¿está? ¿estámos? sé que es un punto les voy a decir ¿por qué es confuso? porque primero la información que está ahí es traducida entonces estoy intentando entenderla ¿cómo lo va a entenderla para poder explicarla? entonces no tengan miedo entonces seguimos quiero concluir con el tema para ir solo a lo práctico y veamos lo de Apex entonces viene lo del Anielware este no es complicadito casi el Anielware se aplican de la misma manera ¿ok? ahorita lo explican de la misma manera pero hay un momento que se van a se van a identificar como tiene su propiedad es única pero aquí lo pone como de la misma manera las aplicaciones condiciones las adicionales que están me hace lo siguiente ¿qué sucede? que si yo quiero agregar más atributos a estas condiciones no solo quiero que el departamento sea tal cosa sino también otras cosas por ejemplo quiero que aparte del departamento ID creo que tenga el número de localización sea igual también al departamento ID o cosas así o el mismo del ID manager sea igual al del empleado entonces yo voy a usar lo que es el Aniel es como una cocatenación que compara tanto esta condición tiene que realizarse esta como esta ¿ok? para eso me sirve el Aniel para ir agregando más condiciones dentro de el espacio entonces 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 se empieza va seleccionando lo de las tablas esto ya es la primera de memoria seleccionando las tablas que ustedes van a utilizar dentro de la de la consulta donde el empleado es se junta con el empleado de ahí hago mi primera unión el departamento de perdón después de esa de esa de esa unión yo le estoy diciendo bueno en esa unión para yo poder relacionarla a la tabla y que la registro sea cómoda y como debe ser uso el O ok el O me está diciendo que donde está el departamento ID de empleado va a ser el mismo el departamento ID tendrá hasta la departamento pero ahí pero el An también me dice el An me dice pero también tiene que incluir dentro de eso los registros de la gente que tiene asignado lo que es el manager de 149 ok me va a registrar los siguientes como que tuviera este para que vayan me entendiendo es que por eso les digo que no me gusta usar los de las alias si ustedes usan columnas únicas con nombres propios y saben identificar lo rapidito lo hacen sin identidad de alias entonces en este O lo que hago es que relaciono lo del ID del estudiante con la ID de calificación entonces todo ID estudiante tiene que ser igual al ID de calificación 1 y 1 ok esta es la ventaja del auto counter del auto incrementador que si no tendría que hacer un opt-in y estar buscándolo cada uno para que se asigne a tal estudiante con tal nota y todo eso es bien largo entonces el auto incrementador me ayuda a hacer eso automáticamente entonces yo digo el O donde está lo del estudiante con la ID estudiante tiene que ser en la misma línea ah bueno entonces esta línea con esta se unifica y me tiran la información en una sola línea en lo que está haciendo ahora si yo uso aquí y también porque ahí no tengo un ambas pero también digo donde el ID del estudiante o el nombre del estudiante ¿verdad? sea igual a Juan me va a tirar los Juanes entonces yo pongo el Ana y miren cómo hago la consulta yo quiero ir más allá pues no solo a esto y yo digo después de lo pongo un AN y el nombre porque yo lo tengo nombre es igual porque esto está en una tabla de cuadro ya la creaba nombre es igual a Juan entonces ¿qué hace? aparte de unirme lo que es la ID de calificaciones y de estudiantes en una misma línea yo quiero que también me tire lo que es lo que es como se dice los nombres de Juan ¿ok? porque esto sería un CLK aparte permítanme que este es un CLK aparte porque no me va a tirar error en crear la base de datos esto está como consulta pero igual si lo ponen aquí AN Juan agregan solo los de Juan aquí me va a tirar error tendría que inicializarlo desde cero ahí para explicarlo vamos a ver yo creo que aquí tengo un A si es que solo por eso no lo quería hacer el A ahí porque si no me va a tirar de error en la tabla porque ya está creado pero bueno entonces si ustedes usan ese AN van a decir donde está el nombre tal y después el AN donde dice el apellido tal así funciona entre más detallado sea más identificado sea y les va a tirar ese resultado y el Word funciona de la misma manera aquí hace lo mismo que le asigna la igualdad tanto al departamento como tal porque ahí está en un join yo ya hice la tabla acá por eso es que no la hago ahí el Word me dice que de esas dos uniones me muestre el ID del manager donde está en 149 y me da solo el resultado y es casi lo mismo entonces por eso no lo explica mucho entonces eso es lo que hace la unión consigo misma este de aquí es como es y si el manager es bien la tabla de Word que es igual al employee ID de la tabla que está diciendo acá que esta tabla de manager tiene una una ID empleiva pero esto es una llave primaria única de esta tabla y este este employee ID es diferente al employee ID de este de Word es diferente muy diferente pero esta tabla se llama employee manager entonces me está diciendo que esta esta llave primaria de acá pasa aquí como llave foránea a la de la tabla de empleado worker entonces por eso dice aquí el manager ID de la tabla worker es igual al employee ID de la tabla manager por eso son iguales y quiere decir bueno que si yo digo quienes son los que trabajan para quien que es el ID 100 entonces eso lo busco el manager ID porque es como la misma tabla busco el 100 entonces me dice que 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 cojar o cojar creo que se dice cojar trabaja para aquí al igual que deja al igual que hardsteam todos los que tienen seis y trabajan para aquí quienes trabajan para cojar cojar que trabajan bueno Wailing Higgin son los dos creo que ahí están y así sucesivamente Dijan quien trabaja para Dijan que es el 102 no hay ninguno y así sucesivamente por ejemplo el 205 que es Higgin Heiss trabaja para Higgin y así sucesivamente eso es lo que estoy haciendo la relación entonces la unión automática en la cláusula O también se puede utilizar para unir columnas con nombres diferentes ya sea de la misma tabla o de otra tabla diferente está diciendo que el nombre de la columna puede ser diferente y es cierto aquí yo lo estoy haciendo si ustedes ven la tabla del ID estudiante tiene un nombre diferente al de ID de calificación muy diferente estamos pero tienen algo en común que es el número entonces solo la columna y ya y lo va ligando entonces aquí va ligando por ejemplo lo está diciendo lo de ¿Quién quiere trabajar para King? Co-Hard, Dijan y de todo y está aquí que es 100 ¿Quién trabaja para King? Co-Hard, Dijan y SlotKey y Halstead eso es lo que está haciendo la tabla buscando quiénes son los que están ligados con él entonces aquí están los empleados y quién es su manager ok entonces por eso hace la relación aquí este es el log que hace aquí una una tabla de worker y otra de manager y yo digo aquí donde el ID del manager del trabajador sea el mismo del empleado del ID y hago la relación y ahí sale el registro está aquí asignado a su a su jefe hay uniones no igualatorias hay uniones no igualatorias donde define el rango de valores por ejemplo aquí se selecciona una tabla general selecciona asterisco con la tabla job rate y esta es la tabla job rate aquí me cuesta el grado de nivel el salario mínimo y el salario máximo ok entonces una unión no igualatoria se hace de la siguiente manera para asignar por ejemplo los grados de cada empleado en función de su salario en job rate dice que la gente que tiene un grado de nivel A están entre mil y tres mil lempiras o dólares como quieran verlo los dedes están entre tres mil a seis mil y así sucesivamente entonces yo a partir de este de esta función de lowest salary y high salary yo voy a identificar en qué grado pertenece el salario de cada empleado estamos entonces como hago eso el mensaje no uso lo que es la fusión between ok la fusión between me tira un número entre un rango entre otro dependiendo qué es lo que estoy evaluando si yo digo bueno si si ahí el empleado 100 bueno el empleado 100 tiene un salario de 24 mil lempiras en qué rango tendría que entrar entonces vamos a buscar el grado A dice que es de mil a tres mil no de tres mil a cinco mil no el grado B el grado C es de seis mil a nueve mil no igual va y es igual que dice el de L que es de 15 mil a 24 mil 999 entonces él busca entre seis rangos este número y dice ah bueno como este salario está entre este y ese por ser between between en inglés entre entonces la variable que va a mostrarme o el resultado que me va a mostrar es el ok al hacer eso ya digo ah bueno el empleado tiene un salario de nivel E ok entonces así lo ponen miren entonces selecciona una tabla se crea una tabla una consulta donde muestra lo que es el apellido el salario y el nivel de grado de la de la otra tabla después digo la unión de la tabla de empleado con la tabla de George Gray y en on específico que es lo que voy a hacer digo donde el salario de empleado está entre ese between está entre en la tabla long salary y la de high salary por eso dice que ese salario está entre el salario mínimo y el salario máximo entonces me aparece esta tablita hace la búsqueda lo asigna el valor del grado y eso es todo ok uff pues si he hablado muchachos la devolución de registros sin coincidencia directa con unirme a unter esta si es un poquito complicada pero le digo esta la vamos a ver más adelante esta en esta clase solo es para que estén bien o que van a ver pero no no es tan complicada solo es de entender un poquito análisis y hacerlo la devolución de registros directivos de uniones a unter a unter significa como externo externo creo que dice no hay otra palabra que se me olvidé de que cayó pero es un valor externo que no tiene relación con uno por ejemplo aquí tenemos una tabla de departamentos y una de empleado si ustedes ven aquí tengo registrado un departamento cierto pero me dice no hay ningún empleado en el departamento 190 o sea que dentro de la tabla de empleado esta que está aquí no hay ningún empleado con el ser valor no existe y el empleado gran no se le ha asignado un ID departamento ok entonces es una una unter son únicos pero no son obligados pero la unión puede hacer que yo asigne este contrato de 190 a gran ya se relató la situación entonces ¿qué hacemos frente a uniones autales? la unión de dos tablas que devuelven solo filas coincidentes se denomina unión inner ok ¿qué quiere decir? que si yo coincido esta tabla aquí por ejemplo esta de ID estudiante con calificación a esta unión se le considera inner puesto que se igualan son los mismos resultados y hacen la relación una relación interna ok una unión entre dos tablas que devuelve resultados de la unión es un inner lo que está explicando así como la fila no coincidente de la tabla izquierda o de la derecha se denomina unión outer ¿qué quiere decir? que si yo hago una relación entre esta de contrato de contratación de 190 y de aquí que no tiene departamento de gran no tiene relación alguna entonces a eso se le denomina una unión outer si yo quiero unir S con S lo hace una unión outer o externa o si externa le dicen y una unión de entre dos tablas que devuelve los resultados de una unión inner así como los resultados de una unión outer de izquierda derecha es una unión outer completa ok no lo que está diciendo que si yo uno a una con la otra una unión outer completa que la complementa y a la larga se hunde ya viene lo del left outer join en este caso queremos ver los registros de todos los empleados incluso si no están asignados a un departamento entonces yo pongo en la selección wrong hago las columnas siempre seleccionamos las columnas que voy a utilizar y en la tabla from de employees del other join department de entonces estoy diciendo que haga de la tabla de empleados es acá una unión izquierda con el departamento de donde el departamento id es igual al departamento id de empleados y departamento ok si ustedes ven aquí gran no tiene mi departamento id ni departamento nombre entonces como va a ser esa unión si no existe esos datos bueno eso no importa porque dentro de la tabla del empleado está él igual la hace entonces la pone el other join que pone la información de esa persona en el lado izquierdo conforme a la del departamento y organiza eso o sea que aparecería aquí en el lado del nombre y diferentemente no el right por ejemplo si hace falta lo que es lo que hace el other join es que lo mete la información que hace falta la mete al lado izquierdo y pasa el lado del departamento y la otra la hace al lado derecho que es bien complicado explicarlo de acá porque este ejemplo no es muy específico por eso lo vamos a ir trabajando conforme a lo que tenemos aquí muchachos aquí vamos a ver lo que es el 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 ok vamos a ver eso mañana el 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 en el en el caso de ese hace la unión de la de los datos que no están dentro de la tabla que no hacen falta y los ubicando entonces el full outer join lo que hace es que une tanto un right outer join y un left outer join ok porque estos son datos que me hacen falta y aquí ustedes ven a pesar de que no estén agregados me agrega los externos los que no están incluidos dentro de la tabla me los va incluyendo estos son para datos que no están finalizados y seguimos que larguísimo este tema por eso lo digo los productos cartesianos ok un producto cartesiano se genera cuando se muestra todas las combinaciones de filas y todas las filas de la primera tabla se unen a todas las filas de la segunda tabla ok entonces que podemos explicar ahí bueno como el padre lo dice claro se muestran todas las combinaciones de las filas de todas las tablas y de la primera segunda de la segunda entonces esta es la forma de generar un plano cartesiano un producto cartesiano se generan productos cartesianos cuando se omite una condición de unión o esta no es válida se incluye siempre una condición de unión válida si se desea evitar un producto cartesiano ok entonces ¿qué hace un producto cartesiano? pues cuando aquí no estoy utilizando una condición where o on o tal yo aquí estoy haciendo una condición de producto cartesiano que yo agrego lo que es el apellido del empleado y el nombre del departamento que yo digo desde que saco esa información de la tabla de empleados y departamento pero yo para no hacer una referencia de producto cartesiano yo tengo que usar una opción where o is where or que más la el where el on vamos a ver cuál es el otro que me hace falta ya se me había olvidado se me escapó el otro en el cual vaya mostrando esa información pues ahí ya lo estoy diciendo especificando entonces ya hay otra cosa entonces un producto cartesiano me une dos tablas y cuál es la diferencia de esto de un producto cartesiano tenemos una tabla de empleados de 40 filas y una de departamento de 9 filas entonces el producto cartesiano es que multiplica los 40 por los 9 para hacer un total de 360 filas ok cómo es que las ordena pues las ordena conforme al tipo de departamento que tiene cada persona si aquí hay 40 filas me ordenan los 40 departamentos y esto se va haciendo un registro para cada uno para 5 con 60 de IT tanto para escuchar de tanto y administración de IT reciente entonces así va agregando agregando de todo eso y lo va actualizando entonces crea un registro para cada uno eso pueden hacerlo para que creen más registro y la última creo que esta es la última para que descansemos porque ya me pasó la voz y la cláusula cross-join produce el producto combinado de dos tablas ok esta también se denomina como producto cartesiano entre dos tablas hace lo mismo de arriba solo que lo hace de una manera más bonita entonces aquí por ejemplo crea lo que es el apellido y el departamento en la clase de empleados y únelo de la clase departamento al hacer eso me hace lo mismo que acá busca lo que tienen en común y hace los registros de esa cantidad y termina la clase aquí ya hasta casi me desmayo ahorita de tanto hablar entonces vamos a actualizar esto disculpe guerrero que hasta ahorita le veo consulta en el caso de EOS ID que siguen usando la misma numeración en buena práctica eso o sea que me está diciendo que si yo uso un ID igual que el otro eso es lo que me está diciendo hablando ahora bueno estaba el empleado pero el ID del empleado y el otro era el ID de 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 factura pero mire que entonces eso es una buena práctica usar los mismos ID la verdad yo en los personales es que como cada vez como lo vea o sea la consulta siempre se va a hacer solo el que vaya en un momento que ustedes por ejemplo para no estar creando en un momento que ustedes crean el mismo nombre de las columnas no solo del ID pueden crear nombres de las mismas columnas por ejemplo el maestro el maestro y estudiante ¿se acuerdan que yo solo le puse nombre y esta columna es la misma que tengo en la columna estudiante es el mismo nombre de la columna entonces el alias aparece ese alias aparece para diferenciarlo diciendo que el alias de que pertenece a la tabla de empleado hace referencia al nombre por eso pone e.nombre para diciendo que es la tabla de empleado de la columna nombre como la del departamento pone departamento punto nombre puede ser que solo tenga nombre lo personal sería para no tener confusiones hacerlo mejor que cada columna tenga su 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 atributo único su nombre único así evitaría el uso de los alias y así lo mismo produce pero de que es una buena práctica eso va a depender mucho porque de de la creación de las tablas digamos que usted tenga que crear 50 tablas usted no va a crear una uno se estresa creando nombre para una digamos que en varias de esas incluyen varias personas como clientes proveedores importadores exportadores y le va a poner el nombre de exportador nombre de importador nombre de cliente nombre de proveedor entonces recuerden que entre más larga sea la 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 el nombre del campo más información va a ocupar ok el nombre la columna y entonces no entonces se simplifican esta gente porque a veces puede suceder eso que creen bastantes tablas es mejor solo poner nombre id proveedor nombre apellido y todo id exportador tal cosa nombre y apellido de todo entonces ahí donde aparece el uso del alias porque es para evitar estar haciendo nombres largos y estar evitando tantas cosas solo ponemos entonces eso va a depender del caso por ejemplo ahorita estamos haciendo tablita sencilla me explico no ocupamos muchas tablas entonces aquí en esta tablita sencilla solo ocupo id estudiantia y decalificación pero en el dado caso que y solo le puse id al id aquí en vez de id estudiantia solo puse id y en la calificación solo puse id igual no entonces tengo que hacer la referencia así creo el alias de la de la persona de la onda y digo bueno para la tabla estudiantia se usa lo que es un alias puede ser es mi problema y para calificaciones se puede usar cal o sea no solo una letra puede usar también un prefijo entonces solo dicen bueno para el id estudiante solo tendría que ser est punto id ok estoy diciendo que ese es el id del estudiante y si digo que es para el id de calificaciones sería cal punto id y estoy haciendo referencia a las tablas no me tira ningún problema si yo produco esto me va a tirar error porque según lo que yo tengo lo tengo escrito por id calificaciones y apellido y ya está creada la tabla ya está guardada estamos eso ya es cuando es cuestión de consulta ok e incluso cuando estamos haciendo lo que es unión ya ustedes tienen que hacer la unión ahí no más pero en este caso como ya hice mi identificador único con su nombre propio no tengo ese problema estamos estamos muchachos bueno entonces eso como como ustedes lo quieren interpretar como le digo el detalle de la base de datos es que usted lo haga lo más fácil que usted lo pueda entender si usted quiere ponerle nombres únicos a cada a cada columna que tengan cada tabla se les hará más fácil la consulta pero si ya con práctica uno poniéndole alias ya se sabe que ah bueno yo le voy a poner a la tabla estudiante le voy a poner esto o le voy a poner esto o como quiera yo pero ese es un alias por eso es un alias ustedes le ponen el alias no tiene que necesariamente con una letra es como que yo le diga el alias que es como el el apodo que le ponen a uno de sus amigos le ponen el capo y mejor ponen capo capo.tabla y ya eso es todo ya sabe que que capo es una tabla si entonces son cositas que uno va viendo entonces como como le digo mejor con alias se ahorra el dolor de cabeza a uno para no estar creando nombre para cada columna con su propio nombre entonces eso evita mucho e incluso sirve mucho para lo que es la gestión de la base de datos porque cada letra que usted pone cada número cada carácter especial esos valores incrementa más el valor de la base de datos incrementa entre bit, byte todo eso entre más cargado esté más lento el envase de la base de datos estamos entonces voy a explicar como no yo creo que explique esto vale yo en acaba ahora como hago evaluo como asigno yo o evalúo yo cosa numérica o ya lo expliqué ya ni me acuerdo de tanto que he explicado esto ya se me olvida pero bueno lo voy a recapitular ya estamos bien con lo este facilito miren lo que ya hago a diferencia de los alias yo como yo tengo una base una tabla diferente a calificaciones hay 10 estudiantes y calificaciones son son únicos entonces no necesito el alias y aquí os lo digo selecto de la tabla de calificaciones y me elige la de calificaciones y me une lo que es la tabla estudiante entonces yo le digo estudiante empresa y entonces como me las une las tablas pero tengo que igualar la información porque si no se me va a mezclar y va a llevar el feo entonces yo estoy diciendo al unir estas dos tablas quiero que las tablas se reagrupen o se organicen conforme al ID del estudiante que sea igual al ID de calificación entonces así me lo asignan porque recordemos que el ID de calificación es esto esta información que está aquí y yo estoy asignando el ID del estudiante conforme al ID de calificación para que me aparezca todo el registro bonito y único eso es lo que hace el ONG esa es la ventaja ok yo puedo agregar otra tabla solo quito este punto y pongo JOIN y puedo decir maestro donde maestro quien ha registrado un ID de un ID de calificación porque recuerden que cada un ID de calificación va registrado dentro de a un maestro se le asina un maestro y así sucesivamente bueno en este caso en una clase porque no tengo la tabla de la clase pero yo digo así no maestro una clase dentro del cuadro de nota o sea esto no está completo solo es para ir agregando entonces ustedes dan un JOIN después de haber un JOIN dan un ON o un WHERE o un AND o un BETWEEN después de eso si quieren agregar otra cosa solo quiten el punticom y agregan un JOIN más y así sucesivamente y ahí van agregando tabla en tabla ¿estamos? para hacer evaluaciones matemáticas se usa lo que es el DATE dentro de la tabla que ustedes van a asignar el cambio y este SET es lo que me asigna ¿ok? estoy diciéndole al promedio que es esta tablita de acá todo lo que está dentro del promedio en este caso este promedio se le va a asignar nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 entre 4 y ahí está mi operación matemática ¿ok? ¿pero qué sucede si yo no pongo este WEAR? me va a agarrar la primera línea y me va a poner 87.50 para todos entonces yo le tengo que decir con el WEAR especificándole donde la ID de calificación se iguala la ID del estudiante ¿ok? entonces empieza a hacer la evaluación de esta primera antes de aplicar el promedio y dice el ID estudiante 1 ¿es igual a la ID de calificación 1? ¿sí? ah, entonces al promedio le asigno lo que es el nota 1 de esa ID de calificación el nota 2 el nota 3 el nota 4 y saco el promedio y me lo tira 87.50 y va de 1 en 1 mire cómo es el programa entonces ya después va al siguiente el ID de estudiante este 1 es igual al 2 ¿no? entonces no hace nada este igual a 3 no, no hace nada y así sucesivamente pero aquí como pongo ID de calificación ID de estudiante se lee de izquierda a derecha entonces va así ¿este igual a este? sí haga el promedio ¿este igual a este? no no hace nada ¿este igual a este? no, no hace nada hasta que ya termine de ir por registro en registro hace un nuevo salto de línea ahora va con el 2 ¿2 es igual a 1? no ¿2 es igual a 2? sí entonces hago el promedio ¿2 es igual a 3? no ¿2 es igual a 4? no y así sucesivamente ¿ok? hasta ahí vamos claro yo se los voy a enviar más tardecito ese no se preocupe solo que se los voy a enviar no, ¿saben qué? los voy a enviar en screenshot no, sí se los voy a enviar solo les voy a enviar es que yo los tengo bien los tengo bien regados que en el caso mío yo hice las tablas únicas así que son individuales las hice en una sola en un solo query va ahí le hice el delete el descray todo el rollback lo hice todo ahí y en otra query hice lo que es la unión no sé si se ubicarían ahí pero igual todo eso lo pueden hacer en una misma entonces se las voy a pasar entonces vamos a la clase de solo permítame que creo que se actualice ah no ya está actualizado igual lo voy a volver a actualizar necesito tener ahí está mi sale fue el último en el trato dice ahí voy a poner aquí 11 AM 2 PM para que se actualice entonces vamos a la clase hasta aquí hoy y mañana miraríamos lo que vamos a unir tablas ok yo sé que ahorita la teoría es muy pesada pero mi punto era terminar con esto ya me quiere salir de esto yo estoy estresado de ver esta plataforma ya les digo ya terminamos los temas terminamos el curso con el temario solo falta practicar lo que es el método join y vamos a usar MySQL ya mañana les pido por favor que vayan creando sus usuarios para el espacio de trabajo en Apex ok y ahí les paso el link para que lleguen en el formulario para crear su usuario su espacio de trabajo mañana vamos a empezar lo que son las uniones ya terminamos todo en MySQL ahorita lo vamos a soltar un poquito ok vamos a hacer las consultas en MySQL de las salas de Join y vamos a ver después del receso ahí es rápido y curioso ahorita aquí en mi zona al mitad de después del receso vamos a vamos a manosear vamos a trastear lo que es Oracle Apex ok voy a explicarles cómo hacer consultas cómo crear una tabla cómo crear una base de datos etc 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 a partir de eso que se crea puedan crear ustedes aplicaciones estamos y ya después en el siguiente curso como las había dicho antes ya sería el gusto de ustedes elegir la base de datos que ustedes crean más fácil para ustedes ve la base de datos el gestor de base de datos para ustedes ¿estamos? entonces no sé si hay alguna pregunta hoy no puedo dar repaso muchachos tengo unas cosas que hacer mañana sí les voy a dar repaso no les ocupan a los que gustan si no hay pregunta entonces la clase termina hoy entonces nos vemos mañana muchachos ¿estamos? eso buenas tardes pasen buenas tardes y buen provecho